Sé que hay un lugar, sé que hay un espacio y sé que hay un refugio Donde poder descansar, donde poder comunicarte con alguien y así volver a respirar paz Esta es mi historia hermano, también la tuya lo sé Dice así Abrázate siempre que te sientas solo, abrázate siempre que me pierda el todo Cuando miras que todo se te cae encima, una mano amiga vendrá para abrigar esa piel que sigue herida Tan solo abrázate siempre que te sientas solo, cuando miras que todo se te cae encima Una mano amiga vendrá para abrigar esa piel que sigue herida, tan solo abrázate Y cuando me dé abrázate, digo bésate, digo córgete, disfruta el amor del contato porque siempre, siempre Si, no, es que hay un momento en este tiempo para La vida es el momento en el lado de la vida Nos pasamos la primera parte de la vida En algo que no la verdad Pero es la segunda parte de nuestra vida La pasamos en el otro lado Vivo atrapado en un reloj de arena Confiar en la bondad ajena Me empujo al desprecio por culpa de la impotencia Necios que sentencian no son un problema El problema es el silencio, se almacena indiferencia Y a mi noticia la mantiene algún despisto Oye el niño que un día fui y me habla Mientras insiste que disfrute del trayecto Que nada es perfecto Yo me divierto, no soy hombre muerto Y morir es triste Yo me divierto, no soy hombre muerto Yo no creo nada y nada calma mi ser Tantas horas que pasé, escupiendo la historia